Cambiando totalmente de tema, antes de dedicarte al 100% a la educación universitaria, también compaginabas las clases universitarias con dar clases de filosofía en el instituto. Incluso has escrito un libro hablando sobre el sistema educativo público en Cataluña. Un libro que se aleja un poco de la visión pesimista de nuestro sistema educativo. ¿Qué elementos de optimismo observas en la educación pública? Bueno, pues yo, por ejemplo, yo no sé si tú, Mateo, estudiaste en la educación pública. Sí. Tú estudiaste en la educación pública. Bueno, concertado, pero... Bueno, pero es igual. Pero yo, por ejemplo, cuando veo a personas como tú, ¿no? O veo, por ejemplo, pues a mi hijo que está haciendo doctorado en Princeton y veo a la gente joven que hoy en día empieza, que realmente le interesa su tema de estudio en la universidad, ¿no? Yo tengo la sensación que estáis infinitamente mejor preparados que lo estábamos nosotros. Que sois infinitamente más audaces. O sea, tú no has tenido miedo, ¿no? En estar en Inglaterra o en estar en Estados Unidos o ahora en Alemania, ¿no? O sea, eso, evidentemente, nuestra generación no era así. Por otra parte, vosotros tenéis una... Hablo de los estudiantes, por supuesto, que tienen interés por un campo de estudio, ¿no? Pero tenéis una preparación en lenguas extranjeras, ¿no? Que no la tiene nuestra generación. Evidentemente, el problema del sistema educativo, yo no creo que sea que ha empeorado. Simplemente es que se ha democratizado el acceso al sistema educativo. Claro, las generaciones que dicen, no, es que antes la escuela era mejor, ¿no? Es que antes a la escuela, a los 14 años, mucha gente ya se iba al mundo laboral. Entonces, en el momento que tú la escuela la has hecho obligatoria hasta los 16, pues hay un perfil de personas. Que no quieren estudiar o que no pueden estudiar y que, evidentemente, están dos años más en el sistema educativo y eso ha hecho más complejo lo que es el sistema educativo. Pero yo creo que el sistema educativo, si fracasa, fracasa porque la sociedad no ha sabido dar respuesta, ¿no? A un problema que es social y la escuela solo es un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces, si todos los estratos de la sociedad acceden a la escuela obligatoriamente hasta los 16 años, y hay enormes diferencias económicas y culturales, pues evidentemente eso se reproduce en la escuela. Y no es que la escuela antes fuese mejor. Antes la escuela igual era elitista y clasista, ¿no? O sea, que las personas que podían acceder a los estudios superiores, pues eran personas de familias, digamos, con recursos o que ya tenían estudios superiores, ¿no? Yo creo que es un gran mérito de la transición española que se haya democratizado el acceso a la educación y a la universidad. Y hoy en día se puede dar perfectamente el caso, ¿no? Que una persona que sus padres no tienen estudios universitarios, ni tiene una posición económica que permita, ¿no? Estudiar, digamos, en una universidad de primera línea, ¿no? Pues lo haces. Y, por ejemplo, yo creo que tú puedes ser un ejemplo de eso o mi hijo puede ser un ejemplo de eso. O sea, tú tuviste una beca y has estudiado en el extranjero. Mi hijo ha tenido una beca y está estudiando en el extranjero, ¿no? Y eso, evidentemente, yo creo que hace unas décadas, pues bueno, si no formas parte de una familia con una formación o con unos recursos considerables, esa oportunidad no la tenías nunca, porque no te la ofrecía el sistema. O sea, que yo creo que hoy en día estamos en el mejor momento. Que es que eso no significa que este sistema educativo no haya que perfeccionarlo indefinidamente. Y que haya que mejorarlo indefinidamente. ¿Qué crees que se podría hacer mejor? Lo único que digo es que, como si... Bueno, yo creo que lo que... Bueno, yo creo que lo que se tendría que hacer mejor es que en la administración pública yo creo que se fiscaliza muy poco el uso que se hace muchas veces de los recursos. A veces hay más recursos de los que creemos, pero no se fiscaliza luego el uso que se hace de ellos. Se habla de la enseñanza secundaria, ¿no? Y, evidentemente, igual habría que hacer una distribución asimétrica y habría que invertir en lo que se llaman institutos de alta complejidad. Los institutos que están en los barrios más conflictivos, que necesitan más recursos, igual hace falta más especialistas, igual hace falta profesorado de apoyo, de refuerzo. Y igual hay institutos que están en una zona en la que pueden funcionar con menos recursos porque no tienen unos alumnos que generen la problematía que genera un instituto de alta complejidad. Y, evidentemente, también quizás lo que tendría que hacerse es, bueno, si tú miras, por ejemplo, el cuaderno, el especial del cuaderno del país de este domingo, bueno, parece que hay una especie como de atentado contra las humanidades, ¿no? Y seguramente también sería interesante que los políticos apostasen en las reformas educativas no solo por las ciencias experimentales y por las asignaturas vinculadas a la tecnología, sino que también apostasen por las humanidades, ¿no? Porque seguramente a veces hace falta un poco educar la sensibilidad para que luego también puedas valorar lo que es el haber recibido una educación lo más amplia y lo más completa posible, ¿no? Y eso a veces, pues, no se hace, ¿no? Yo creo que la televisión, uno de los usos de las redes, no digo las redes, ¿eh? Porque, evidentemente, ahora estamos haciendo una actividad que sería impensable hace unos años y, evidentemente, estamos haciendo transferencia de lo que sería de la ciencia a la sociedad, ¿no? O del mundo universitario, de la investigación a la universidad, ¿no? Pero, claro, no tiene el peso que puede tener, pues, el fútbol o otros espectáculos, ¿no? Que vemos en las televisiones cada día, ¿no? Y los programas culturales normalmente están en canales secundarios y en horas intempestivas, ¿no? Sí. Y que se hace falta, pues, educar a la sensibilidad de las personas más de lo que se hace. Pero, bueno, antes hablábamos de la manipulación y el control del relato. Si nos ponemos un poco filósofos de la sospecha, pues, igual al poder no le interesa educar la sensibilidad de la ciudadanía. Porque, evidentemente, si te dures la sensibilidad, la ciudadanía se convierte en más crítica, ¿no? Y, por tanto, evidentemente, más exigente con su gobernante. Entonces, ahí igual seguramente no hay un interés especial en algún periodo electoral de realmente apostar, ¿no? Por lo que sería la democratización y la universalización del conocimiento. Pero, bueno, yo no creo que estemos tan mal. Lo que no significa que haya que invertir en educación continuamente tanto en la temaria como en la secundaria como en la universidad. Y, seguramente, hay que prestigiar más el trabajo de los profesores. Es igual que sean universitarios, que sean de secundaria o de primaria. Porque, socialmente, no se ve como una profesión que simbolice el éxito, ¿no? O la realización, ¿no? Porque, evidentemente, el éxito de nuestra sociedad se concreta en la posibilidad de cuantificarlo, ¿no? Y, entonces, cuando nosotros no tenemos ningún sueldos espectaculares, pues la sociedad no valora como una profesión que yo creo que si te gusta, si tú has sido docente y eres docente, investigador, pues es muy gratificante. O sea, es muy gratificante. Un mantra que se repite muy... Perdón. No, no, continúa. Es que hay un poco de retraso entre... Sí, sí, no, no. Que yo lo que decía es que yo siempre cito una frase de Seneca Dum do que o disco, ¿no? Mientras enseño, aprendo, ¿no? Y yo he aprendido mucho enseñando. Y creo que la investigación, si no puedes luego compartirla, ¿no? Con los estudiantes, que van a ser los que recojan tu relevo, ¿no? En lo que sería la tasca docente y en lo que sería la labor investigadora, pues no creo que tenga demasiado sentido. Y yo creo que enseñar nos enriquece como docentes y como investigadores. Un mantra que se repite muy a menudo es que los estudiantes llegan mal preparados a la universidad. Creo que no hay nadie mejor que nos pueda un poco iluminar en este sentido. ¿Compartes esa visión o realmente no es así? No, yo no comparto esta visión porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Simplemente lo que sucede es que llega más gente a la universidad que llegaba antes. Ya. Y, sobre todo, yo creo que llega más gente que está desubicada en un grado que no le corresponde. O sea, claro, hay una presión porque accedas a la universidad, pero hay un filtro también que son unas notas de acceso. Entonces, hay personas que no entran, ¿no?, en el grado que desearían. Entonces, estas personas normalmente, por ejemplo, en nuestro grado, ¿no?, y tú lo sabes perfectamente porque has impartido asignaturas en primer curso, ¿no?, pues, hay muchos estudiantes que están en historia porque no entran en otro grado. Entonces, evidentemente, estas personas que antes no llegaban a la universidad, ahora llegan y seguramente generan la percepción de que el nivel es más bajo. yo creo que, y vuelvo a ponerte a ti como ejemplo, o sea, que las personas que tenéis realmente vocación, ¿no?, de historiador y que llegáis de bachillerato con la idea muy clara de si queréis ser historiadores, filólogos, médicos, me da igual, llegáis con una preparación que yo creo que antes no la teníamos. Yo creo que antes no la teníamos. O sea, y tenéis una habilidad para moveros por el mundo y también por el mundo, digamos, de lo que es cómo encontrar información que nosotros no la teníamos. Pero, claro, llega más gente a la universidad y sobre todo hay muchísima gente. Normalmente, hay porcentajes que entre un 40 y un 50% de los alumnos del primer curso abandonan el grado que han escogido porque no es el grado que querían o unos pocos que han descubierto que es el que querían pero que no es lo que creían que era. Claro, pues eso evidentemente es lo que luego en una estadística nos dice que el rendimiento ha bajado. Bueno, yo eso no lo tengo tan claro que el rendimiento haya bajado. Yo creo que es el mismo y creo que la nostalgia siempre es un pésimo compañero de viaje. O sea, porque no vamos a volver al pasado. O sea, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a mejorar al presente. No vamos a volver al pasado. Y claro, antes, claro, yo cuando accedí a la carrera de filosofía hace pues casi 40 años pues éramos muy pocos los que llegábamos. Evidentemente, pues ahora filosofía pues llega a mucha más gente. Eso obviamente se nota seguramente en el rendimiento y en lo que serían las medias de las notas. Pero también este discurso forma parte de muchas veces que también es generacional de desacreditar a la gente joven y yo creo que la gente joven que tiene interés como te decía evidentemente sabe sobrevivir en este mundo de la investigación y de la universidad y acaba obteniendo resultados mucho más rápido de lo que los obteníamos nosotros. Yo estoy en contra de este pesimismo. Siempre me gusta una frase de Gramsci que sabes que yo la cito a veces que frente al pesimismo de la razón el optimismo de la voluntad. O sea, se trata de querer mejorar el sistema educativo. Si hay voluntad y voluntad política en este caso y voluntad por parte también de los profesores el compromiso de los alumnos digamos también mejorará. ¿Una manera de mejorar la actual universidad sería reducir el acceso a la misma? Bueno, yo siempre más que reducir el acceso yo creo que igual estaría bien plantearse una selectividad que fuese más específica a lo que dirías estudiar. O sea, yo creo que yo he sido por ejemplo catedrático de filosofía durante 30 años en secundaria y un examen de filosofía puede cerrar la puerta a un alumno que igual quiere estudiar físico. Entonces yo creo que la filosofía ya demostró que la había aprobado en el instituto y igual el acceso a la universidad tendría que estar más vinculado a lo que quiera hacer. Y nos puede pasar lo mismo con un estudiante de que quiera hacer historia y que igual un mal examen de economía que en el bachillerato social es una generación obligatoria le cierra la puerta. No sé hasta qué punto eso es justo porque igual no se dedica nunca a la historia económica y igual ahí estás perdiendo un buen historiador. o sea que eso para mí sería una de las una de las posibilidades y efectivamente más que reducir tú estás en Alemania y sabes que en Alemania la formación profesional tiene un prestigio que no tiene en España. Entonces aquí la formación profesional en nuestro país siempre ha estado desprestigiada y yo por ejemplo yo soy amigo de un catedrático de Historia Antiva de Einstein y sus dos hijos pues él es catedrático y su mujer es doctora en pedagogía y uno de sus hijos pues estudió formación profesional y no porque fuese un mal alumno y a los padres no les pareció un fracaso bueno pues porque hay profesiones y hay otras vías de acceder a profesiones que socialmente están reconocidas y luego evidentemente están bien pagadas y por tanto la gente no ve las enseñanzas profesionales como allá donde van los alumnos que han fracasado eso seguramente ha generado que en España y es comprensible que sea así una familia primero intente pues que su hijo o su hija pase por la universidad bueno pues ya nos vamos a ir despidiendo que nos ha quedado prácticamente una hora yo creo que se han comentado cosas que que a la gente le puede le puede interesar mucho y de nuevo muchas gracias por por aceptar la invitación y por estar hoy aquí pues muchísimas gracias gracias y si quieres un día repetimos sobre cuestiones de género y historiografía me parece genial quedamos así entonces un abrazo muy fuerte desde Barcelona igualmente un abrazo Gracias.